Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, hoy transmitimos desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en NTN24, y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, lo pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy, aquí en la capital de Colombia. En primer lugar, Natalio Cozoy, corresponsal de BBC Mundo. Bienvenido Natalio, como siempre, a esta mesa. Gracias, gracias por la invitación. Javier Lafuente, corresponsal del diario El País de Madrid, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. A propósito, deja usted la corresponsabilidad en Bogotá próximamente y se va para México, ¿cómo es la historia? Bueno, sí, así ha surgido, ¿no? Hay un movimiento de corresponsales y a partir de marzo estaría instalado en México, que parece que tampoco va a estar nada tranquilo como tampoco lo estuvo el año pasado acá. Bueno, hay un nuevo presidente en Estados Unidos, Natalio, desde el pasado día 20 de enero, viernes. Es Donald Trump, candidato republicano, que ha ido además dándole la vuelta a muchas cosas que tenía el legado de Barack Obama. Entre otras cosas, ha cambiado su política con respecto a América Latina. En relación con México, ha dado ya la orden de construir un muro, terminar, de cerrar con un muro la frontera de 3.100 kilómetros entre ambos países, entre territorio mexicano y territorio estadounidense. Y recientemente, en las últimas horas, incluso ha cambiado, ya no refiriéndose únicamente a México, sino que ha cambiado algunas exigencias para que Estados Unidos otorgue las visas o los visados de turistas. Ha dado la orden de que haya más entrevistas a las personas que soliciten una visa. Pero quiero centrarme primero en el asunto de la política en general de Trump con América Latina y, en específico, con México. ¿Qué lectura le da usted a esa política de Trump de la Casa Blanca, política que tendrá, por supuesto, el Departamento de Estado ahora con Rex Tillerson, el secretario de Estado que fue confirmado hace pocas horas también? A mí me parece que lo más interesante en un principio es ver que efectivamente Trump está cumpliendo con las cosas que prometió en campaña. Y digo que es interesante porque mucha gente antes de las elecciones y después de que resultara electo decía, bueno, hay que esperar. Digamos, no, esto es un tema de campaña. Seguramente en el momento en que asuma, además, la estructura de gobierno de la República lo va a contener, va a tocar negociar internamente y las cosas se van a morigerar. Y tanto con el tema México como con otros temas, por ejemplo, los temas migratorios, está demostrando que sí está avanzando en ese sentido. Lo interesante y lo que toca ver es cómo va a reaccionar, más allá de México, América Latina como bloque. Eso es algo que con Javier, como colegas, lo hemos estado discutiendo estos días también junto con otros colegas y Javier ha llamado la atención sobre un punto que creo que varios hemos notado que a mí me parece supremamente interesante. Y que es el silencio, ¿no? Yo creo que en línea un poco con lo que dice Natalio, Trump no solo ha demostrado que cumple lo que prometió, sino que la apariencia que tenía es la que es. Es decir, la xenofobia, todo está muy patente en su discurso. El muro que existe ya, que quiere acabar con México, no es que sea un muro contra los mexicanos, yo creo. Yo creo que es un muro contra todos los latinoamericanos. Él no diferencia, él a esos migrantes a los que hace referencia, dice que traen la droga, que traen la violencia, etc. No solo son los mexicanos, son los centroamericanos y por ende también son los latinoamericanos. Por eso a mí me sorprende, me entristece también ese silencio que está habiendo de todos los gobiernos latinoamericanos, salvo Argentina y tímidamente un comunicado que hubo la semana pasada de Perú y Colombia en la reunión bilateral que tuvieron, Kuczynski y Santos, pero que también más allá hablaban más del Tratado de Libre Comercio y de la Alianza del Pacífico que del muro en sí y de una persecución que es básicamente lo que está intentando hacer Trump contra todos los latinoamericanos. Entonces ese silencio para mí es preocupante, como también la ausencia quizás de un líder en América Latina que pueda llevar un poco la voz contra Trump. Pero además más allá del liderazgo y no solo pensando en América Latina, es como que los países y las regiones se enfrentan a una disyuntiva y por ahora parecen estar eligiendo un camino. Los dos caminos son, negociamos con Estados Unidos bilateralmente, tal vez pegándole codazos a los vecinos para ver si ganamos unas mejores condiciones y unos mejores términos. Me refiero a todo el mundo, también se puede ver en Reino Unido y cómo está plantándose frente al diálogo con Estados Unidos o nos movemos en bloque frente a una potencia que está modificando las reglas con las que solía jugar y qué hacemos al respecto. Y por ahora parece que están eligiendo el primer camino y nadie puede asegurar que ese sea el mejor. También la capacidad de influencia, la capacidad de liderazgo y de fortaleza de los países ahora mismo en América Latina yo creo que está bastante diezmada. Creo que podría haber, más allá de México, puede haber igual tres ejes que podrían ser Brasil, que sabemos en la situación institucional que está, Argentina, con un Macri muy debilitado internamente y que no creo que tenga ahora mismo las ganas de lanzarse en una aventura, de dirigirse como líder contra el imperio. Colombia, que podría ser perfectamente el presidente Santos, más allá upado por el Nobel, con el respaldo internacional que tiene, el logro del proceso de paz, pero precisamente por eso él sabe que de Estados Unidos depende 500 millones de dólares para lo que se ha llamado Plan Colombia 2, Paz Colombia, como queramos llamarlo. Entonces, claro, las otras alternativas son una Venezuela que no creo ahora mismo que sea referente para nada a nivel institucional y nada más. Entonces, es preocupante y inquietante. Es decir, entonces no hay un líder en América Latina. No existe. Los líderes hay, lo que pasa es que parece, y el análisis no está para nada errado, que no hay ninguno que parezca estar en condiciones de asumir ese rol y aún si hubiera uno sería bastante difícil creer que lograría que se alineen un suficiente número de países en forma rápida y suficientemente cohesionada como para salir adelante. Además, tampoco es fácil determinar si la región, aún como bloque entero, igual sería contrapeso suficiente y alcanzaría para negociar con fuerza con un Estados Unidos que sale a negociar con el cuchillo entre los dientes. Sí, pero quizás sí que lo podía, o sea, en el pasado lo hubo, independientemente, era claramente muy escorado a la izquierda con un liderazgo que era Chávez y la Cuba de Fidel antes de... Pero el continente, pero la región estaba partida. Claro, pero ahora mismo no hay ni eso, o sea, quiero decir, no hay ni alguien que aglutine un sentimiento, incluso ni antiamericano como ni antiimperialista, no antiamericano, sino antiimperialista, como lo que aglutinaban ellos. Sí, ahora hay que ver si Trump sigue teniendo interés en plantear un Estados Unidos más intervencionista o, como se especula, el que empiece a correrse hacia atrás y para adentro. Si de verdad America First, Estados Unidos primero, que es el slogan del presidente Trump, es lo que va a guiar su mandato, es muy posible que empiece a correrse hacia atrás y a desaparecer de su protagonismo, no lo sabemos. ¿Debería alguien convocar una cumbre regional para estudiar qué hacer frente a Trump? Sí, y el problema es quién da ese, volvemos a lo mismo, quién da ese paso, quién convoca esa cumbre. México no creo que lo vaya a hacer, el presidente Peña Nieto no ha dado visos de querer aglutinar ni el descontento ni en su país, ni fuera de su país. Veremos, veremos. Obviamente, hasta ahora se han mostrado más reacios, más firmes a Trump en Europa, como fue Tusk el otro día, como ha sido el Parlamento Europeo, como fue Angela Merkel, como fue Hollande, llama un poco la atención también el silencio de España frente a todo esto, y más allá de eso, aquí en América Latina, yo lo que siento es que ha habido tímidos acercamientos, tímidos apoyos, pero nada en bloque. Podría ser algo la OEA en esta ocasión, o como la OEA está en Washington y Estados Unidos es un país miembro, va a perder aún más fuelle, porque entre otras cosas Donald Trump ha dicho que no es partidario de esas organizaciones multilaterales, ha señalado que las Naciones Unidas son simplemente un club de unos señores que van a Nueva York a comer en un muy buen restaurante. Es cierto que, bueno, antes decía Luis Almagros y el secretario general de la OEA, el otro día en una entrevista con nosotros en el país, decía clamorosamente que criticaba la política de Trump. Yo creo que la OEA debería, al menos como institución, hacer un movimiento como lo hizo en Venezuela, pero probablemente el resultado pueda ser similar, es decir, que casi tenga efecto. Yo creo que Trump ha demostrado, lo dice en su libro, lo recordaba el otro día Slim, o lo recordaba el expresidente Calderón en el Gey en Cartagena. La política de negociación que yo creo que Trump puede tener hacia América Latina, es decir, siempre hace lo mismo, yo le provoco, si usted se muestra débil lo voy a aplastar y si usted se muestra sólido lo voy a negociar con usted. Yo creo que con América Latina él va a tener, digamos, otros ejes o otros problemas mucho mayores a nivel global que el que pueda tener con América Latina, que creo que será un poco esa práctica. Matario. Sí, no, yo creo que la convocatoria y una reunión puede funcionar, pero solo puede funcionar si de verdad salen programas compartidos que se puedan implementar, y eso sí es algo que se ve como muy difícil. Además, como están tan tímidos en la región en este momento, y me parece que están especulando a ver qué pueden arreglar a nivel bilateral antes de hacer cualquier tipo de movimiento multilateral, creo que sería difícil más que enjuntarse a ver cómo está la cuestión y para dónde podríamos ir, no creo que pudieran salir con ni declaraciones muy fuertes ni con planes compartidos fuertes todavía. No, no. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24, desde nuestros estudios centrales en Bogotá, con Natalio Cozoy, corresponsal de BBC Mundo, y con Javier Lafuente, el corresponsal del diario El País de Madrid. Han cubierto ustedes el proceso de paz con las Farc, un grupo guerrillero aquí en Colombia. Se firmó primero un tratado, un acuerdo entre las dos partes, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo guerrillero el 26 de septiembre. La ciudadanía colombiana lo rechazó en un plebiscito el 2 de octubre. Pocas semanas después fue firmado un segundo acuerdo entre las partes con algunas modificaciones y posteriormente fue ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Bogotá. Así se le ha puesto fin a un conflicto que empezó en los años 60, a principios de los años 60, y se ha acabado aparentemente esta lucha con el grupo guerrillero más antiguo del hemisferio occidental. En estos momentos están los guerrilleros de las Farc yendo a unas zonas de concentración. Es parte del acuerdo, que es un acuerdo complejo sin ninguna duda. ¿Usted cree que eso del acuerdo de paz con las Farc, del proceso, de lo que se firmó, está saliendo bien o está saliendo mal? Depende a quién se le pregunte. Si le pregunta a la oposición al acuerdo, a quienes lideraron la voz del no en el plebiscito, pues está saliendo mal, porque ellos nunca modificaron su discurso respecto a cuán exitoso no está siendo el proceso de paz. Ahora, en términos específicos, ahora vimos una coyuntura muy particular, que es la de la movilización hacia las zonas. Entonces estamos viendo cosas que pueden ser, si se quiere, pueden ser detalles del momento, pero pueden llegar a afectar el futuro. ¿Cómo es lo de las zonas? En el país hay 26 zonas, 19 más grandes, que se llaman zonas veredales de transición, y unas que son más pequeñitas, que se llaman puntos, son 7 puntos. Es un tema de cantidades de gente que va a haber en cada uno. ¿Cuántos guerrilleros deben ir a parar allá? Aproximadamente 6.300 según las cifras que da el gobierno. Entonces están recorriendo el país todavía, mientras estamos aquí, es posible que algunos estén llegando a las zonas, la idea era que ya tienen que estar todos ahí. Pero ¿qué pasa? Durante el proceso de llegada, la expectativa de la guerrilla era que estuviera todo puesto. Ellos esperaban llegar y que hubiera casitas y agua y unas condiciones básicas, y en muchos lugares no se estuvieron encontrando con esas condiciones básicas, con lo cual sienten que la cosa no está funcionando del todo bien. Del lado del gobierno dicen que es una cosa que se va a ir ajustando y es un problema menor, pero que en general la movilización guerrillera, o esta se la llamó gran marcha guerrillera, o última gran marcha guerrillera, está funcionando. Pero bueno, estas son cosas que dependiendo de cómo se vayan resolviendo, pueden dificultar o no lo que viene hacia adelante, que es la entrega o desarme por parte de las FARC, que ellos lo llaman dejación de armas, nunca quisieron hablar de desarme ni de entrega, y finalmente su reincorporación, que es una cosa que debería durar seis meses, que también vamos a ver si se termina logrando en seis meses, porque este proceso nos mostró que es muy difícil poner fechas y plazos, y que ajustes de último momento o complicaciones obligan a extender, y creo que si no recuerdo mal, hay contemplación dentro del acuerdo para poder extender fechas si eso fuera necesario. Javier, y mucha gente se pregunta, sobre todo en el exterior, ¿cuándo van a dejar las armas los hombres de las FARC? Yo un poco creo que, Natalio, lo último que ha dicho es la clave. Es decir, este proceso se ha caracterizado porque no se ha cumplido ni una fecha. Por no cumplir, no se cumplieron ni las expectativas del primer plebiscito, el único, vamos, que salió que no. Entonces, yo estoy de acuerdo con Natalio que son detalles que pueden tener su efecto, pero yo, si se mira la fotografía grande, amplia, es increíble, se ha logrado, yo creo, un proceso de paz que pone fin a 50 años de conflicto, proceso de paz, un texto, parece, según todos los expertos, muy bien elaborado, muy complejo, que obviamente va a tener mil inconvenientes, bien van a ser unos bailes de unos funcionarios de la ONU, que probablemente no se tenía que haber dado, los reclamos de las FARC, lo mismo el gobierno puede reclamar que las FARC no han liberado todavía a los menores, yo creo que no se van a desarmar en seis meses, podrá ser en siete o en seis y medio, pero creo que esto ya no tiene punto de no retorno. Entonces, pongamos que estamos en febrero 2017, en febrero 2018 el mapa va a ser completamente distinto, para entonces probablemente las FARC ya estén desarmadas. ¿Quién iba a pensar en enero, en febrero de 2016 que íbamos a estar así? Entonces, yo creo que el detalle es una cosa que nos ha llevado a todos los medios, a todos los periodistas, incluidos los extranjeros, a pensar ya, hemos, vamos, cinco, seis, siete momentos históricos han sido las distintas firmas, entonces creo que eso le beneficia mucho a la oposición, a los críticos con el proceso que dicen que no funciona, porque también, que a mí es algo que me llama poderosamente la atención, es que la indiferencia o el entusiasmo, la indiferencia ha crecido y el entusiasmo ha decaído hacia lo que se está consiguiendo. Estos días, si nos paramos a pensar, tanto Natalio como yo estuvimos en dos campamentos diferentes, la odisea que suponía llegar a un campamento de logística era increíble. Ver como yo en el campamento en el que estuve, uno del bloque sur, ver como 365 guerrilleros, ayer daba los datos el general Flores, esta semana los dio, de 24 lanchas, no sé cuántos camiones, no sé cuántos, o sea, y todo eso de la mano de la ONU y de la mano de los militares, con los que hasta hace dos días se estaban disparando, o sea, es que nunca han estado tan cerca sin dispararse, entonces, para mí, creo que eso realmente es muy positivo e histórico de nuevo. Sí, a ver, lo que mencionaba de lo inmediato es cierto que puede ser menor, pero sí hay algunos temas a los que hay que estar atentos de cara al futuro. Digamos, uno muy básico y social y cultural es que aceptación van a tener los ex guerrilleros una vez que se incorporen a la sociedad colombiana, eso es clave. Es decir, una vez que salgan a un restaurante o caminen por una calle... O buscar trabajo o estudiar. Otra es qué va a pasar con los territorios que hasta ahora ocupaban las FARC. Cuán capaz va a ser el Estado de ocupar esos territorios y no dejar que otros grupos armados los ocupen. Hay otro que va a ser más jurídico, que tiene que ver con el futuro de individuos, que es si la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo jurídico que se acordó para procesar, juzgar y sentenciar a quienes hayan cometido crímenes graves, no termina de convencer en su funcionamiento. Puede haber muchos colombianos del lado de la FARC o del lado del Estado que, por ejemplo, no puedan salir del país, porque puedan arriesgarse a que una jurisdicción internacional decida que los quiere procesar. Eso también va a tener que tenerlo presente. Y lo otro es qué va a pasar en un próximo gobierno de Colombia. Depende quién asuma el gobierno. En 2018 pueden, tal vez, decidir que quieren cambiar algunas de las cosas. ¿Usted cree que el siguiente gobierno podría dar marcha atrás en el proceso de paz? La forma en que está construido el acuerdo y la forma en que se va a implementarse supone que no. Pero siempre es muy difícil garantizar que en el futuro no se puede tocar. Obvio, pero yo no creo que haya ningún, que el próximo presidente no creo que haya ningún presidente ahora mismo en Colombia que diga, señores, vamos a volver a la guerra. Esto no funciona. O sea, me resulta realmente, podrá haber matices, podrá haber que las penas se hacen de una manera No, pero me refiero a que la haga más o menos exitoso. A eso me refiero. Bueno, yo creo que el más o menos exitoso va a depender de este año, de la actitud de las FARC también. Las FARC para mí han demostrado, quizás, en estos últimos meses, dos cosas. Unas, que han entrado ya al debate político y se mueven como pez en el agua en ello. Que han resultado realmente convincentes con lo que han dicho y han hecho en los últimos meses. Ahora bien, también me han demostrado que creo que siguen viviendo en un mundo paralelo en el que creen que, o no son conscientes del rechazo que generan, del daño que han causado y casi parece que todo es una campaña que ha habido contra ellos durante 50 años. Entonces, yo creo que ahí se van a encontrar de nuevo con una pared. Volvemos a lo del nuevo presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Dijo Rex Tillerson, el secretario de Estado ya confirmado, en esas audiencias de confirmación a las que tienen que someterse los altos funcionarios en Estados Unidos, en el Senado, que él quería revisar los detalles del acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos aquí en Colombia con las FARC y que además quería revisar hasta dónde va o hasta dónde irá el apoyo estadounidense al proceso de paz. El gobierno colombiano ha pedido más ayuda al gobierno de Estados Unidos, ha recibido 10 mil millones de dólares desde el año 2000 por el llamado Plan Colombia y ahora en una segunda fase del Plan Colombia se han pedido más o menos 450 millones de dólares anuales al Senado y la Cámara en Washington y eso se ha ido tramitando poco a poco. Pero con la llegada de Trump hay gente que dice que todo eso puede cambiar, que posiblemente incluso para que el Senado y la Cámara en la capital estadounidense aprueben ese tipo de ayudas, se le puede exigir a Colombia, por ejemplo, que reanude las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca porque el área de coca ha aumentado tremendamente o que lleve a cabo otro tipo de políticas. ¿Con Trump en la Casa Blanca puede cambiar todo? A ver, cuando ocurrió lo de Tillerson creo que todo el mundo se asustó y localmente, por lo menos en Colombia, se dieron muchos titulares, algunos temerosos. Pero fue un comentario no tan contundente. A menudo es que fue algo más como me gustaría revisar, me dio la sensación más que le estaban preguntando sobre algo que no tenía tan claro y salió refiriéndose a lo que tenía que revisar. Eso no quiere decir que las cosas no vayan a cambiar. Y yo no sé qué trabajo están haciendo en este momento desde la Cancillería o en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, pero me imaginaría que están haciendo un trabajo muy intenso más allá de que el discurso oficial en Colombia es no, esto ha sido una política bipartidista, histórica, tanto republicanos como demócratas están de acuerdo y en el Congreso de Estados Unidos que en definitiva es el que aprueba las partidas, esto ya está cerrado. El problema es que Trump nos ha estado demostrando que nada está definido, nada está cerrado y todo es posible de ser modificado. Entonces, sí imagino que la Cancillería colombiana está trabajando fuertemente para asegurarse que eso que se creía que era el status quo para Colombia, que era el compromiso bipartidista, se va a sostener. Pero creo que es difícil asegurarlo del 100% en este momento. Sí, está claro que con Trump todo es imprevisible y todo es posible. Entonces, bueno, yo entiendo la preocupación que pueda tener el gobierno colombiano y el que venga, que será el que vaya a recibir en realidad esos 500 millones de dólares porque es mucha plata y es necesaria. Pero yo creo que viendo la deriva también que está teniendo Trump, es decir, el presidente que tenga que asumir el rey, o sea, quien encare las negociaciones con estos Estados Unidos, lo que no puede permitirse es doblegarse o a un gobierno como el de Trump. Igual es mejor de cara también para los colombianos, para todo el mundo. Es decir, señores, contamos con estos 500 millones de dólares, vamos a intentar hacerlo de otra manera, tardaremos más, pero lo que no vamos a hacer es someternos a los desvaríos o las imposiciones de una persona que está mostrando, digamos, otro, una cierta, contundinuos ataques contra los latinoamericanos. Y con respecto al dinero, en realidad, vos decías referencia a los 10.000 millones del Plan Colombia. Pero Colombia puso 10 veces más que eso en el mismo periodo y 450 millones o 500 millones es mucho dinero, pero yo creo que Colombia también lo podría hacer sin ese dinero y lo puede buscar en otros lados. Estuvo de visita en Colombia el presidente de Francia, esas visitas no son gratuitas, algo hay ahí, ha habido ayuda de Francia, se compromete a más ayuda, toca también, y supongo que es trabajo de la Cancillería también, salir a buscar en otros frentes apoyos previendo que esto se puede caer. ¿Cuál es el tema? El tema no es tan solo el económico, el tema es perder un apoyo general, perder a un Estados Unidos aliado y que se convierta en un Estados Unidos o desinteresado o enemigo, no lo quiero llamar enemigo, pero en oposición si se quiere. El problema es que estamos viendo que ahora mismo referirnos a Estados Unidos como nos hemos referido hasta ahora empieza a cambiar porque nos estamos refiriendo casi a una persona, a Trump. Yo no creo que se deba a Estados Unidos como bloque va a ser, creo, igual es espero distinto cuando Trump deje la presidencia que como ha sido hasta ahora. Yo no, o sea, Estados Unidos como bloque no es Trump, una relación con Trump. Bueno, pues ya se verá cómo puede ser esa relación. Tú decías, Colombia ha puesto mucha más plata que la que puso Estados Unidos y aún así no se consiguió el objetivo que era acabar con las FARC. No se consiguió. Pero tampoco con el dinero de Estados Unidos. Exacto, por eso te digo que ni con todo ese dinero. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde nuestros estudios en Colombia, en la capital, en Bogotá, con Javier Lafuente, corresponsal del diario El País de Madrid y con Natalio Cozo y el corresponsal de BBC Mundo. Javier viene el año 2018 y aquí en Colombia habrá elecciones presidenciales. El presidente Santos habrá cumplido para entonces, el 7 de agosto del año 2018 dejará al poder, habrá cumplido dos periodos en la Casa de Nariño que es la residencia presidencial. Pero es deporte nacional en Colombia y en muchos otros países empezar a especular con quién va a ser el presidente y qué curso va a tomar el país y demás. Algunos dicen que el hombre más opcionado para ser el próximo presidente de Colombia es el vicepresidente que ha acompañado a Santos la mayor parte de su mandato Germán Vargas Lleras de un partido llamado Cambio Radical. Pero Vargas Lleras que ha respaldado a Santos mucho se pronunció más bien poco se ha pronunciado muy poco con respecto al proceso de paz. Parece como que no le gusta mucho lo que quedó establecido en ese acuerdo entre el gobierno y las FARC. Por otro lado está la oposición más cerrada a Santos que es la del Centro Democrático el partido encabezado por el expresidente Álvaro Uribe y ahí tiene a tres precandidatos presidenciales que son el señor Oscar Iván Zuluaga que fuera ministro Carlos Holmes Trujillo que ha sido ministro en otras ocasiones y un senador joven que se llama Iván Duque. Por otro lado se habla de las candidaturas de izquierda en donde hay personas como Jorge Enrique Robledo que es un senador del Polo Democrático un senador experimentado y hay otras candidaturas independientes como las de o precandidaturas como las de Claudia López una senadora o como las de Sergio Fajardo que ha sido alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia uno de los departamentos más importantes de Colombia y para rematar ahí entra a jugar el partido político de las FARC y por supuesto hay otros partidos como el partido conservador y demás cuando faltan ya varios meses para esas elecciones usted cómo ve el panorama qué puede pasar ahí porque insisto en algo que mencionamos antes el pasado 2 de octubre hubo un plebiscito en Colombia para que los ciudadanos decidieran si estaban de acuerdo o no si aprobaban o no el primer pacto que se firmó con las FARC el 26 de septiembre pasado y ganó el no por un estrecho margen después se firmó un segundo pacto que fue ratificado por el poder legislativo pero los ciudadanos no votaron qué puede pasar entonces de aquí en adelante pues a mí una de las cosas que desde luego extrañaré de Colombia es que no deja de sorprenderme y es que creo que obviamente en todos los países cuando acaba una elección empieza ya la siguiente carrera presidencial pero en el caso de Colombia creo que se ha lanzado demasiado pronto puede ser en la votación del plebiscito ya era una especie de primarias de las primarias de las primarias pero ahora mismo en febrero ya tenemos bastante claro quién pueden ser muchos de los candidatos creo que hay infinidad de candidatos creo que queda muchísimo tiempo me gusta compararlo quizás aquí que gusta mucho el ciclismo con una etapa ciclista esto es la etapa reina del Tour de Francia con cinco puertos de montaña si tú te escapas en el kilómetro 20 es probable que cuando llegues al 210 y queden 15 llegues asfixiado entonces vamos a ver cómo llegan muchos de estos ciclistas está claro que Vargas Llera va a jugar un papel un papel clave también Uribe yo creo o por lo que he estado escuchando me cuentan leo y me da la impresión de que este año esta vez quizás no llegue todo el mundo tan fraccionado a la primera vuelta como puede llegar sobre todo porque el centro izquierda va a tener que darse un poco de hay cierto temor yo creo a que con el poder que tiene Uribe y con el poder que tiene Vargas Llera si llegan si Vargas Llera y Uribe van por su lado separados puede darse que con muchos pequeños partidos muchas fracciones se planten en segunda vuelta Vargas Llera y Uribe con lo cual el centro izquierda queda absolutamente eliminado yo creo que eso tanto el Polo el partido Laú los verdes el partido liberal creo que lo van a tener bastante en cuenta a la hora de o me da a mí la impresión o creo que debería ser para no quedarse fuera de juego y tener que dar el apoyo a última hora a un candidato que no les convence Natalio Cosa creo que uno de los temas o el leitmotiv de campaña o de pre-campaña o de pre-pre-pre-pre-pre-campaña como decía Javier va a ser la corrupción digo ya incluso es un tema que instaló el propio gobierno la corrupción con el nuevo fiscal general que se propuso y el presidente Santos le indicó que atacara la corrupción pero creo que todo lo que es los pre-candidatos incluso en las internas de los partidos va a haber muchos ataques buscando posibles acusaciones o denuncias de corrupción y si alguien da en el clavo con eso puede llegar a sorprender a Colombia con la caída de algún candidato fuerte si es que se encuentra algo pero me parece que va a ser un tema profundamente recurrente porque además muchos lo dicen aquí en Colombia y me parece que es razonable que es que con la paz con la FARC se empieza a relajar la discusión sobre la guerra y empiezan a emerger los temas que digamos que en la cotidianidad más molestan y más duelen y este es uno muy fuerte y es uno muy fuerte donde es muy evidente que quien más poderoso es más daño puede hacer entonces yo creo que por ahí va a haber algo interesante para ir siguiendo y mirando yo discrepo de todo esto porque no si evidentemente se va a hablar de corrupción pero creo que de momento yo creo que es prematuro decir que no se va a hablar de paz ah no eso también claro entonces yo creo que es verdad que el centro izquierda está demostrando yo creo que Claudia López es la mayor abanderada de esta misma hora de la lucha contra la corrupción creo que hay partidos los más tradicionales los que por la estructura también clientelar y tradicional que ha tenido este país como toda América Latina no creo que la corrupción creo que es el el gran cáncer que tienen todos los países pero sobre todo en América Latina se ha visto en Brasil se va a ver se va a ver en México también entonces va a haber mucha gente a la que no le interese hablar de la corrupción pero también es positivo creo que se empiece a hablar de la corrupción que se empiece a hablar de educación de medio ambiente de otros otra señal de que algo está cambiando como efectivamente está pasando pero sin embargo sí creo que va a estar la presión social yo sí creo que el tema va a estar instalado entiendo lo que decís que muchos candidatos por ahí prefieren mantenerse al margen de esa disputa pero como el tema va a estar es muy probable que aparezcan cuestiones si las investigaciones avanzan yo dejo constancia que Natalia es mi amigo pero también discrepo en que no creo en la presión social de momento pero si el tema no es la paz o si la paz no es el tema central en las próximas elecciones aquí en Colombia en el año 2018 si por decirlo de algún modo los señores de las FARC se portan bien y cumplen más o menos todo lo previsto y no se generan muchos problemas ¿no terminará eso perjudicando electoralmente a Álvaro Uribe y al uribismo al centro democrático? vamos a ver yo también es complicado pensar ahora mismo que Uribe vaya a salir perjudicado salvo que si no logra la presidencia si será el gran perjudicado porque es algo que ha optado ya sería la segunda vez que intenta poner un candidato o alguien de su partido para la presidencia dentro de los presidenciales del centro democrático ya se está viendo quien quiere seguir un poco la tendencia del plebiscito y quien no o sea ahí yo creo que Iván Duque se ha salido un poco o tiene esa visión que le están también le están lloviendo críticas dentro del propio partido lo cual nos resulta digamos curioso que a alguien del centro democrático le acusen de estar a favor del proceso de paz pero bueno entonces vamos a ver en qué términos se maneja los debates y todo y todo eso pero yo creo que hay candidatos y yo creo que no has mencionado un nombre que están todas las quinielas de que puede lanzarse y que no y es el de Humberto de la calle que yo creo que al final del proceso de paz que fue el F negociador con las FARC y él en las últimas entrevistas en los últimos mensajes yo creo que ya trasladaba un mensaje de señores esto está empezando a cambiar y la Colombia que viene es otra Natalia claro el tema es que quien maneja el discurso sobre el que se basa la disputa política de unas elecciones bueno los candidatos tienen mucha fuerza y sus partidos también y el centro democrático y Álvaro Uribe han demostrado bastante habilidad en imponer los temas sobre los que se habla en las ocasiones en las que lo consideraron necesario entonces si consideran que un tema es más fuerte y lo favorece como tema para discutir electoralmente encontrarán los mecanismos para que ese sea el tema de la disputa no importa si es la paz o no es la paz si consideran estratégicamente que la paz es el tema a discutir porque ven que por ahí pueden fortalecerse seguramente insistirán desde su lugar en hablar de la paz y le tocará a los candidatos de otro lado o contestar sobre ese mismo tema o plantear otros espacios y otras temáticas sobre las cuales discutir y luego has dicho también que será el partido movimiento formación llamémosle X que surgirá de las FARC si van a presentar o no candidato presidencial hay quien dice que desde luego hay otros que dicen que no que van a ir más al Senado más a empezar y que luego vienen las elecciones locales que es donde ellos tienen fuerza sería significativo que las FARC no presenten un candidato presidencial después de 52 años intentándose y después de la negociación pero también sería significativo y diría bastante de lo que están buscando donde saben ellos que tienen la fuerza yo creo que ellos saben que no tienen la fuerza para llegar al calucionariño pero sí a los ayuntamientos además en lo inmediato si hicieran algo así podrían estar debilitando a otros potenciales candidatos de la izquierda y generando lo que vos decías antes que es una fragmentación que es tradicional en muchos países en las izquierdas y fortaleciendo las otras opciones y el apoyo o el respaldo del candidato de las FARC a quien eso puede ser delicado y se nos acabó el tiempo gracias a los dos por haber estado aquí y enseguida desde el Hey Festival en Cartagena Bonil el caricaturista ecuatoriano ya regresamos estamos en Club de Prensa en NTN24 desde Cartagena de Indias desde el Hey Festival uno de los festivales culturales y periodísticos y artísticos más importantes de América Latina con un personaje realmente especial porque se trata de Bonil el caricaturista más célebre del Ecuador y uno de los caricaturistas más conocidos de toda la región Bonil bienvenido nuevamente a Club de Prensa gracias Juan Carlos encantado primero estar en Cartagena y participar por segunda ocasión de este maravilloso festival como bien dices hay en pocas semanas elecciones presidenciales en el Ecuador los ciudadanos van a escoger a quien va a reemplazar quien va a suceder a Rafael Correa y hay varios candidatos entre ellos los más opcionados son por parte del gobierno del señor Correa Lenín Moreno pero está también Guillermo Lazo y hay otros candidatos adicionales ha habido incluso debate presidencial en las últimas horas de estos aspirantes a la presidencia ecuatoriana ¿quién es el más opcionado? y en su opinión ¿cuál sería el mejor para el Ecuador? bueno el más opcionado y el candidato oficialista diría yo el candidato de gobierno es el Consejo Nacional Electoral porque ha habido tantas denuncias de irregularidades que no solo se produce en Ecuador sino en muchos países donde el oficialismo va a los cementerios a ver por quién van a votar según algunas denuncias imagínate que hay un exceso de 1.200.000 votantes que son denuncias que el Consejo Electoral no ha aclarado de tal manera que cuando tú preguntas si es que a quién a quiénes van a elegir los ecuatorianos yo digo ojalá que a quién los ecuatorianos escojamos o elijamos sea realmente respetado ¿no? pero bueno me preguntas ¿quién es el más opcionado? ahí sucede una cosa curiosa y es asombroso cómo las encuestas se han convertido en instrumentos de propaganda y es lamentable porque en lugar de ser un instrumento de orientación bueno que lo es se convierten en tanto en cuanto hay encuestas falsas o mal hechas en factores de decisión ¿por qué? porque cuando dicen ¿por quién vas a votar? yo voto por el que esté segundo y entonces todos van a decir no yo estoy segundo y no se sabe Lazo es sin duda el que arrancó segundo luego Cintia Viteri dio una tendencia similar pero de acuerdo a unas encuestas están realmente casi muy peleados los dos ¿y usted cree que las elecciones serán limpias finalmente? bueno no ha sido limpio muchas cosas en Ecuador previamente al proceso de elección el fraude electoral ya se ha reflexionado sobre eso no consiste solamente en usurpar las urnas en escamotear los votos sino como desde la fuerza que tiene un poder el poder del estado puedes hacer propaganda puedes burlar obligaciones legales obligaciones electorales y de ese modo evidentemente haces un peso Lenín Moreno vale la pena comentar que inicialmente dijo que asistiría al debate finalmente dio marcha atrás y dijo que no aceptaría ningún debate es decir una contradicción permanente usted ha publicado caricaturas y publica en el diario El Universo de Guayaquil que es el periódico de mayor circulación y de mayor influencia en el Ecuador hay otros periódicos también de importancia incluso El Universo ha tenido problemas muy serios con el gobierno de Rafael Correa ha habido libros judiciales ha habido multas impuestas y demás termina Correa su periodo en los próximos meses de 1 a 10 ¿cuál es la calificación que merecería Rafael Correa como presidente del Ecuador? A mí me gustaría ponerle 10 ciertamente porque es el deseo de todos los ecuatorianos pero el gran remesón que ha dado por ejemplo el escándalo periodístico de los Panama Papers o el escándalo de las confesiones de Odebrecht y muchos otros que seguramente faltan por aparecer en algunos sectores yo creo que le ha hecho mella y el gran valor digamos el gran valor de este gobierno ha sido con la construcción de obra pública pero Juan Carlos si es que atrás de esa enorme construcción de obra pública hay una enorme corrupción quedan pocas ganas de poner un 10 ¿verdad? y un poco eso es lo que ha sucedido en Ecuador alguien en un foro ayer decía que en Colombia la corrupción se nota por la falta de carreteras por la falta de hospitales por la falta de escuelas en Ecuador es al revés la corrupción se nota por la construcción de carreteras por la construcción de hospitales de tal manera que ponerle un 10 es muy difícil yo sin embargo preferiría que no repita el año y en materia de libertad de prensa ¿cuál es el balance de Correa? porque volvemos al asunto de los problemas que ha tenido con distintos medios de comunicación con caricaturistas como usted que lo han criticado ¿en eso pasa la prueba el señor Correa o pierde el examen? cuando yo escucho a Donald Trump esta mañana o a un asesor que se me escapa a este momento el nombre decir que los medios de comunicación deberían callarse es que yo digo y esta noticia ya la leí antes porque la leí en Ecuador pasó en Ecuador y da la impresión de que este fenómeno de control a la prensa de someter las voces críticas del periodismo está regada por el mundo y en Ecuador indudablemente Correa que no es que ha seguido un patrón sino que él siempre tuvo la convicción de cercenar y controlar las críticas ha sacado muy mala nota muy mala nota pero al punto que la semana pasada se continúan viendo por ejemplo gracias a su ley de comunicación se continúan viendo noticias entre comillas que el gobierno te obliga a que publiques en primera plana con sus titulares sus palabras su información como que fuera noticia del periodo y eso indudablemente es inaceptable eso es consecuencia de la ley de comunicación absolutamente sí porque la ley de comunicación les permitió viabilizar lo que ellos siempre quisieron hacer lo que estamos viendo ahora es decir que ellos son los que dicen cuál es la verdad y cuál es la realidad con la diferencia de que la ley además te permite ponerte multas si es que tú no titulas bien algo a propósito de la elección de Donald Trump en Estados Unidos un columnista del diario de New York Times Ross Douthat ha dicho que aquí pueden pasar dos cosas o que el periodismo entre en una nueva edad de oro y fiscalice más al poder que de su papel y de una manera más de una manera más intensa y más pensada por una parte o que el periodismo se convierta en un sector histérico como el del gobierno del propio señor Trump ¿qué cree usted que va a pasar con los medios de comunicación? y se lo pregunto en el caso de Estados Unidos ¿qué cree usted que va a pasar con los medios de comunicación ahora con la llegada de Trump y qué cree que puede pasar en América Latina si a los gobiernos llegan personas del talante de Trump? Creo que hay una diferencia fundamental en el caso de Estados Unidos y Ecuador porque si bien todas estas amenazas de Trump que evidentemente marcan un territorio al final del día van a ser puras habladurías frente a un a un periodismo norteamericano con tradición con impulso con gran musculatura va a ser difícil que esa verborrea la doblegue en el caso de Ecuador es distinto ahí existe una ley que crearon salvo que en Estados Unidos inventaran una ley específica para eso podría viabilizarse esa verborrea trompística para efectuar sus delirios pero sería muy difícil que suceda eso en Estados Unidos con la octava enmienda que impediría que realmente prospere una idea así ya se ha dicho muchas veces existe tal nivel de libertad de expresión que hasta se permitía a Trump que dijera todas las trompadas aquellas entonces en el caso de Ecuador lo que le ha sucedido estos 10 años ha sido cumplir un lema que es resistir es lo que le ha tocado y los medios que han tenido mayor músculo económico son los que han podido sobrevivir han desaparecido algunos medios por cuestiones económicas no mal administradas sino que hay una ley que estrangula por ejemplo la publicidad en los medios y dime tú un medio de comunicación sin publicidad evidentemente tiende a desaparecer o a desfallecer una última pregunta si usted volviera tuviera el poder de echar para atrás su vida volvería a ser caricaturista bueno esa sería una muy buena caricatura verme como regreso para atrás y me daría cuenta que no tengo otra opción ya en la escuela me salía de la fila cantaba con la nota falsa le ponía un bigote al profesor y ya está en los genes es inevitable pero a pesar de eso yo creo y siempre me gusta recordar que en la opción que yo escogí de ser caricatura política que tiene el componente de la travesura siempre digo algo el humor más que un buen rato es un gran reto porque implica el reto de decir nuestra rabia nuestra indignación de tantas cosas decirlo con humor que creo que a veces de eso es un mejor bofetón gracias por haber estado con la presencia gracias y a ustedes hasta la próxima no entiendo no te vale gracias